Música Señores, saludos. Hoy me encuentro revisando, yo la quiero comenzar dándole una gran felicitación. Esto es Rally Más, ustedes saben. Alfredo Nin, que nos representa nueva vez en playas extranjeras, como decimos. Felicidades, Alfredo Nin, gran narrador, a los que no conocen, ese famoso chup, 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 narrador de carreras, también de los ambientes del rally, también nos colabora bastante ahí. De verdad que felicidades, Alfredo Nin. Muy chulo tu representación, apoyando siempre la República Dominicana, de donde quiera que te encuentres. Para nosotros, un placer, contento, feliz de verte reinar, triunfar por allá y siempre dándole el apoyo. Ahí veo también que nuestros amigos de Acelerando Radio, la persona de mi primo, como yo le digo, Diego Campos, también se hace eco de todo esto que viene evolucionando, la velocidad automovilística en la República Dominicana. Y de verdad que también, mi respeto como representante de la FIM para la República Dominicana, gracias por ese aporte que nos da a todos los amantes de todo lo que Acelera. Señores, así damos inicio. Esto es Rally y Más. ¡Suanfanzo! Rally y Más. Estamos por Ultramedios, aquí en esta plataforma chulísima. Muchos comentarios hoy, muchas cosas chulas, lo que viene, lo que pasó, lo que está por venir. Todo lo vamos a estar hablando aquí. Saben que nos pueden seguir también por Casa Offroad, aquí en este cintillo. Anota, Daniel. En este cintillo, Casa Offroad. Ahí pueden ver todo lo que está pasando, todos esos videítos que no podemos compartir por esta vía. Aunque, si vamos a estar dejando algunos, siempre revisen, ¿cómo se llama eso, Daniel? El perfil aquí abajo, ¿cómo se llama? La descripción de este video. En la descripción vamos a estar dejando también algunos links para ver carreras, competencias y otros que también podrían ser de mucho interés. Entonces, si quieren que le averiguemos qué quieren ver, también hacemos las investigaciones y le pasamos los links por aquí. Ya que ustedes saben que a veces tenemos limitaciones por la plataforma de YouTube. Y las que no, pues entonces en Casa Offroad. Ya saben. Así que esto es Rally y Más, señores. Y quiero dar una primicia, y son que los amigos para el mundo offroad, muy importantes, nuestros amigos de UTV Gang, ya están dando los toques finales para lo que va a ser el taller en la zona oriental. Para el mundo offroad, a TV, UTV, toda esa gente resuelven todo allí. De verdad que gracias, Pilo, gracias por el recibimiento. A todos los muchachos que se han hecho eco. Ahí, Caquín, me llamó Dinavé, vamos a colaborar. De verdad que mucha gente chula. De lo que son de verdad, de pasión sincera. Van a estar dándose cita por allí para colaborar y dar el apoyo necesario. La gente de UTV Gang, un taller bien chulo. Vamos a estar ya dando algunas de las descripciones necesarias para que ustedes puedan visitar por allí. Gracias de verdad por el recibimiento y por darnos la oportunidad de ser parte también. Dicho esto, viene lo más esperado, señores. Semaje. El Rally Playero. Es el evento más esperado, el más icónico. De verdad, el que crea más controversia de buena fe. Porque siempre ellos se encargan de darnos las informaciones de cuenta gota. Aunque ya se publicó la fecha. Ya es un hecho. Ya nos dejaron saber que hay que separar la fecha. Para poder contar con la participación de cada uno de ustedes. Este es el 14 aniversario de lo que es El Playero. Así que pónganse las pilas. 24, 25 y 26 de junio. Ustedes saben que esto es a gozar por todo lo alto. Saben que por lo regular siempre se hace una ruta viernes. Luego, sábado, siempre preparan o competencias o siempre tienen un as bajo la manga. Ya me han soplado un par de cositas por ahí. Y lo único que puedo decir, señores, que viene reload. Viene recargado. Viene con muchísimas cosas buenas, diferentes. Donde se va a cambiar un matiz, ¿verdad? De lo que es el monteo común. Siempre apegado a los buenos gustos. Claro está. La gente de ese imagen siempre se la bota en este aspecto. Y yo, para mí, de verdad que están haciendo un gran esfuerzo humano. Hay un equipo enorme de trabajo para que todo quede a pedir de boca. Y nuestro amigo Kenny, gracias también por estar ahí dándole ese espaldarazo, ese apoyo, esa columna, esa zapata, vamos a decir. De lo que va a ser el playero. La gente de Maridea. Señores, y ya, lo único que puedo decir es que la próxima semana explota por todo lo alto lo que va a ser el rally playero. Señores, la próxima semana. Sigan la página, ¿eh? La página del rally playero. Así mismo, rallyplayero.rd. Síganla ahí, que ustedes la están viendo tranquilita, dormida. Pero activen las notificaciones. También por Cast Offroad vamos a estar dando todas las informaciones que nos vayan llegando de fuente fidedigna. Y vamos a estar colaborando con la gente de ese imagen en todo lo que sea necesario desde esta plataforma, ya que son un ícono del mundo off-road en la República Dominicana. Semaje, de verdad que gracias por poner tanto empeño en esta pasión, que si bien es cierto, es un negocio, ahora también se nota, se le ve por los poros, el desprendimiento que hay en cada uno de los que conforman las familias Semaje para que los eventos sean por todo lo alto. Y este no es una excepción. Así que, dicho esto, también tenemos ahí nuestra gente de la AFS. Vamos a ver, esta es la tercera del campeonato. La tercera del campeonato, la tercera del campeonato AFS, está ya con fecha. Dice aquí que va a ser el domingo 22 de mayo. Domingo 22 de mayo en Santiago, saliendo del complejo de la Barranquita. Esto va a ser por todo lo alto, como siempre lo hacen la gente de Santiago. Este es el famoso Santiago Santiago, ¿verdad? No han dicho más nada, pero me voy a comunicar con mis amigos y hermanos de la AFS para tenerle todos los detallitos de lo que va a estar pasando en la tercera carrera del campeonato nacional AFS. Ahí van a estar los 4Wheels, van a estar la modalidad nueva, la dual, va a estar el enduro, como siempre, MX, como le llamamos también, los chips y los buggy, que no se pueden quedar. Todo el mundo rumbo a Santiago, el domingo 22. Esto va para la gente de la pandilla también. Cupa, actívate que esta fiesta, este rally, es una fiesta también de compartir en hermandad y un compañerismo que siempre denota la gente de la AFS. Gracias por la invitación, gracias por el apoyo que están dando al programa, a este espacio que se dedica a rally. Y mucho más. Gracias a la gente de la AFS. Aquí yo tengo en la AFS, que siempre me dicen, para estar más informado, vamos a estar dando todas las informaciones de lo que es el campeonato completo de la AFS. Así que pónganse la pila. Hoy tocó, ahora toca en Santiago. Y luego veo en el calendario, si no se modifica, que vamos para Constanza. Mi amigo Amílcar por allá también. Muchas expectativas, ya empiezan a salir los posts de promoción. Y dicho esto, pues yo creo que la gente de la AFS está contenta. El apoyo que vamos a estar dando todo lo de la capital, los capitaleños. San Cristóbal, esa gente fuerte ahí. Entonces, nada, José Pérez, de verdad que estamos en comunicación y estamos activos por el chat de la AFS. No hay vuelta atrás. La AFS, ya saben, se para la fecha porque viene con una buena ruta. Siempre, desde Santiago, se hace una buena ruta. No importa para dónde se salga. También, señores, vamos a hacer un espacio también para nuestros amigos de Unión Motoclub. De verdad que había unas plataformas existentes que llevaban al grupo de motoristas de toda la República Dominicana a conglomerarse y a hacer juntes y demás. Y algunas habían perdido su norte. Y es por eso que un grupo de amigos de larga data se me acercan y pues le abro las puertas, tanto de mi programa como de mi persona, como conocedor del ambiente de las motos, de la motovolocidad. Y de verdad que vamos a apoyar fielmente a la Unión Motoclub. Unión Motoclub. Ahí está su Instagram. Lo pueden seguir por Unión Motoclub RD. Este grupo de personas se está fortaleciendo para poder llegar a cada rincón de la República Dominicana y tener un representante en cada uno de esos puntos que pudiera dar asistencia, que pudiera dar facilidades. Entonces, si te encontraras en uno de esos lugares, ya sea que andes en la moto, ya sea que andes en familia, poder decir que cuentas con una persona en cada rincón de la República Dominicana completa. Y también del extranjero, porque ahí está mi amigo y hermano Vladdy. Vladimir, de verdad, Vladdy, te quiero muchísimo en New Jersey. Tenemos también representantes en New York y en gran parte de Estados Unidos y Europa. Bien, por allá tenemos varios también por Europa. Así que, donde quiera, si usted es motorista y pertenece a uno de los clubes organizados de la República Dominicana, se afilia sin ningún compromiso a Unión Motoclub y usted va a tener el apoyo de un motorista en cualquier parte del mundo, así como lo oye. Así que, felicidades por esta gran iniciativa. Nuestro amigo Medrano. Quisiera mencionarlo, pero se me quedan todos. Yo creo que mencionando a Medrano, yo creo que está más que bien. Porque gracias a él también es el motor que impulsa esta iniciativa. De verdad que sí. Señores, vamos de inmediato. Dragueo. Ya había fecha para dragueo. Se suspendió este fin de semana por el tema de la lluvia. Que hacía falta, pero quizás no tanto, pero bueno, hacía falta. Entonces ya tenemos, ¿dónde está esto del dragueo? Ya se publicó la nueva fecha. Que tienen un, ahora un diseño mucho más moderno. Parece que fue criticado el anterior. Mi amigo Gilberto Frías. Ahí, ahora dice nueva fecha, domingo 8 de mayo. ¿Este es fin de semana? ¿Ah, cómo estamos hoy? Sí. ¿Este es fin de semana, señores? Pónganse la pila. Ya quedó todo el montaje hecho en el dragueo. En la primera, dice aquí, gran apertura de dragueo. Nueva fecha, domingo 8 de mayo. A partir de las 9 de la mañana. Es un pasadía bailable, como dicen. Ahí eso está lleno de carpa. Hay una gran expectativa. Muchos carros ya preparados, rotulados, tuneados. Los talleres full. Pero, bendición de Dios. Vamos a decirlo así, por toda esta lluvia. Se suspende, se pospone y ya tenemos nueva fecha. Este fin de semana a quemar gomas de aduro. Señores, les invito a que vayan. Van a venir las motos más rápidas de la zona norte. Vamos a tener por aquí también, creo que Jeffrey Santana. El corredor de Street Bike. El subcampeón. También va a estar probando su nueva moto BMW. Con las nuevas modificaciones. Y vamos a estar haciendo unos despegues chulísimos también en motos. En carros exóticos. Y todo esto de la mano del DRL. La empresa que hizo las negociaciones con el Autódromo de las Américas. Y que deja en cabeza principal a nuestro querido Gilberto Frías. Su taller y el nombre de Faz Gilbert, que le dio nombre a él luego. Y como han pasado unos añitos, le decimos el abuelo. Para mí, siempre será el maestro. Gracias Gilberto Frías. Lo he estado llamando, pero sé que está loco. Está entregado en 100%. Yo no sabía que te iba a meter en este lío. Pero qué bueno que eres tú y que todo el mundo te conoce. Y sé que eres amante. Muy, muy amante de las motos. Y sé las oportunidades que has conseguido. Para que las motos puedan ser parte del evento y del dragueo. Y te he visto incluso correr y despegar motos ahí a nivel de hobby. Y de verdad, esto es lo que hace falta. Gente con pasión. Gente que no te atrae de dos pesos. Se me salió, no me aguanto. Gente que no te atrae de dos pesos. Estaba brillando por aquí y por allá. Esto es gente de pasión. Que hay que tener un beneficio. H.O.R. Perfecto. Búsquensela de cualquier manera. Pero sin debilitar la pasión, la disciplina. Así que nada. Dicho esto, quiero también. Tengo por ahí que mi hija, Bairén y Castro. La primerita de papá viene este fin de semana. Así que vamos a estar disfrutando y gozando. Y vamos a estar por el dragueo. También disfrutando de todo lo que va a estar pasando por allí. Contentísimo de esta visita. Y nada. Ya tenemos dragueo. Ya tenemos a Gilberto en la cabeza de eso. Vamos a estar por allá visitando. Vamos a estar de turista por allá. Señores, MotoGP. Hay que hablar de la MotoGP. Señores, la MotoGP causó estragos. Ya que ahora Mañaña es quien hace el primer lugar en esta carrera pasada. Desde una primera salida hizo un buen trabajo. Pero, pero, ojo. Él es un buen piloto. Todos los de MotoGP. Como dice mi querido Marco Inguanzo. Todo el que esté en MotoGP es porque es un piloto excelente. Pero, siempre hablamos de los que son punteros y de los que no. Y Mañaña salió delante. Quizás no es un gran puntero. Pero, la moto que es la Ducati está dando de qué hablar durante el año pasado. Y este año también. La Ducati está haciendo un gran trabajo. Tiene una velocidad final de recta que no puede ser superada por nadie. Y creo que esto le dio una gran ventaja a Mañaña. De verdad que el segundo lugar fue para Cuartararo. Que tenía, al principio Cuartararo tenía la potencia, tenía la gallardía, el coraje. Lo tenía todo. Pero quiso como guardarse. Él quiso guardarse para final. Y esto le costó un poquito. Porque con el avance que tenía la Ducati en recta, pues lo dejó un poco rezagado. Pero, cuando quiso venir a despertar para crear esa riña entre rebases, pues se le quedó un poquito tarde y se tuvo que conformar con un segundo lugar. Que, recuerden señores, que no competimos solo por carrera. Estamos compitiendo en la MotoGP por un campeonato. Y también hay que medir cuáles son los riesgos. Hacer un cero por un rebase a conseguir 20 puntos, que es el que corresponde a un segundo lugar. Yo creo que son muy buenos. De manera muy inteligente, Cuartararo hizo que se quedara con el segundo lugar. Vamos a decir que se conformó por el puntaje y que está liderando todo lo que es el campeonato. Entonces, un Espargaró con Aprilia de nuevo. Señora, aparece Aprilia otra vez en el escenario. Alex Espargaró está haciendo un gran trabajo desde allí. Mi querido Marqués sale rezagado, hace unos rebases importantes. Queda tranquilo en quinto lugar. Y se mantiene durante gran parte de la carrera en un quinto lugar. Pero empieza a ser asediado. Y entonces, dice, déjame, limpiame un poco. Y hace un rebase extraordinario. Donde incluso la moto se volca un poco, toca la rodilla completa, el codo. Y tiene que levantar el pie y lograr levantar la moto otra vez. Ahí se da cuenta que los neumáticos no le estaban ayudando. Y prefirió bajar la guardia y conformarse con un cuarto lugar. Y por eso creo que fue una manera muy inteligente. Aunque él no está 100% cómodo con la Honda. Pero está haciendo un gran trabajo. Y creo que le han controlado la Honda. Creo que la moto más lenta que tiene la MotoGP se llama la Honda de Marqués. Y entiendo que es a propósito que se la han controlado para que no se siga cayendo. Pero de verdad que da muchísima pena que este gran pilotazo que nos dio muchas carreras llenas de grito y de nerviosismo. Entonces esté en estas condiciones actualmente. La verdad que me da mucha pena. Es mi piloto, no lo niego, pero ¿qué le vamos a hacer? Noticias importantes. Suzuki aparentemente va a salir este año de lo que es la MotoGP. Nunca hemos visto a Kawasaki en MotoGP. Y Suzuki que sí estaba, pues entonces va a salir. Me gustaría que se negociara algo con Kawasaki para que pudiera entrar a la MotoGP. Ya que es una de las motos más rápidas del mundo en ese aspecto. Pero nada, como Ducati no hay. Y nada, este fin de semana no hay MotoGP. El próximo fin de semana vamos a tener MotoGP. Y lo vamos a tener en Le Mans, en Francia. Así que ya saben, no se lo pierdan. El próximo fin de semana MotoGP. Este fin de semana se descansa. Señores, esto es Rally y Más. Vamos a estar compartiendo videos por caza off-road en Instagram. Y vamos a estar dejando unos slings por aquí. Así que para que puedan ver la MotoGP. Ya que tenemos algunas limitaciones. Así que nada, sus comentarios, me gusta, siempre serán importantes. Tenemos mucho view, poco me gusta. Pero quiero que sigan apoyando, apoyando. Porque Rally y Más sigue creciendo para traer mucha información. Y de verdad que está recibiendo un gran apoyo de toda esa audiencia que nos sigue. Y con los que estamos compartiendo en las diferentes plataformas. Que estamos dando a conocer lo que es Rally y Más. Y todo esto que importa por acá. Todo lo que acelera importa. Señores, seguimos. Y no se pierda el comentario de la semana que viene. Donde vamos a estar dando todas las primicias del Rally Playero. Ya lo saben. Buen fin de semana. Esto es Rally y Más. ¡Suan Fanzón! ¡Suscríbete al canal!